Muy pero muy útil en virtud de que al contar su experiencia personal reflejada en un libro autobiográfico de muy buena repercusión está sirviendo con ese testimonio para que realmente se evite transitar esa situación que genera episodios de mucha oscuridad, de mucho dolor agradeciendo al Consejo Municipal de la Ciudad de Firmá que nos declara de interés la charla y nos facilita el lugar así que por supuesto dejándolas ustedes en contacto con Claudio García con el doctor Juan Pablo de Vedia ellos están aquí y qué mejor que ustedes, agradeciendo a ustedes la presencia Bien, la verdad que la charla me pareció interesante sobre todo los chicos, que a veces es difícil hablar cuando hay chicos que no superan los 14 años y la verdad que me pareció buena yo me decidí ya cuando me puse a comentar lo del libro yo he hablado mucho con mi familia y bueno, ellos estuvieron de acuerdo, tanto mi señora como mis hijos en que yo pueda con este testimonio tratar de ayudar o por lo menos si no ayudar, decirle a la gente lo que he sufrido para que no les vuelva a pasar o que no les pase a algunas personas entonces yo creo que eso es positivo es un camino que me gusta recorrer, junto con Juan estamos haciendo charlas por todo el interior del país y por Centroamérica, Sudamérica y la verdad que es bueno, es muy importante sobre todo para mí, porque yo me siento útil yo siempre digo que no puedo ser ejemplo de nadie pero sí dar un ejemplo de vida después el que lo quiere tomar, lo toma y el que no, bueno cada uno tiene su porqué es la primera vez que nos pasa de todas las charlas que hemos dado con la fundación en Villada, que hemos llegado a chicos de 12 y 13 años porque siempre llegábamos a los 16 a los 17 y muchas veces cuando llegamos a esa edad llega primero la droga que nuestra palabra la verdad que muy gratificado por la gestión de Julio en esta situación de llegar a los chicos que todavía no tienen una idea formada de la droga eso es prevención la verdad que muy conforme con esta situación desde el punto de vista clínico y asistencial